Las buenas ideas hay que ponerlas en práctica. Como diputada federal, lucharé para que pagues menos IVA. Quiero que el Seguro Popular cubra todas las enfermedades. Empleo para los jóvenes y que el dinero sí te alcance. Eso es lo que tú quieres y eso, eso es lo que yo quiero. Porque con buenas ideas, ¡el cambio sigue! Laura Zárate, diputada federal, Distrito 1. Vota PAN. ¡Gracias!